¡Hola, bendiciones! Hoy quiero compartirte un video que vi en las redes sociales. La verdad es que me impactó, me impactó y me impactó más el versículo que tiene ahí, Primera de Corintios 1.27, que dice Lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es este joven que se tatuó prácticamente todo el cuerpo, o sea, mira su cara, su cuerpo, sus manos, su torso, su pecho, y yo digo, ¡qué barbaridad! O sea, veo las imágenes de él, no me imagino la vida que tenía, pero verlo postrado, arrodillado, reconociendo que Jesús es el Señor, predicando, ¡guau! Me llena como de emoción, de ternura, de decir, ¡guau! Mira, aquí se acaba de bautizar, está con su Biblia, y yo digo, ¡qué tremenda enseñanza! Yo justo me siento así, como de lo vil y lo menospreciado, entre tanta gente, Dios toma, pues, lo que nadie da un peso, ¿no? Y Dios nos levanta, Dios nos restaura, Dios le quita nuestros pies de los dos enagos y los pone en tierra firme, y yo quiero glorificar a Dios por la vida de este joven. ¡Qué bonito, ¿verdad? Compártelo! ¡Gracias! 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 Gracias.